Bienvenidos a La Voz del 21. Nosotros los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Por solo 18 soles mensuales. Recuerde que usted puede suscribirse a través de perukiosco.p Ahora le queríamos comentar que en medio de la crisis que ha generado la pandemia del nuevo coronavirus, muchas de las empresas privadas han mostrado su solidaridad y sus ganas de que el Perú pueda seguir adelante, pueda surgir. Y este es un ejemplo de la empresa telefónica que a través de la Fundación Telefónica anuncia el concurso Acción Ya, que pretende movilizar la creatividad de todos los peruanos y financiar proyectos. Para que nos den más detalles acerca de este concurso, estamos nosotros con Lucía García de Polavieja, gerente de proyectos culturales de la Fundación Telefónica. Bienvenida al programa, Lucía. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy. Lucía, sé que la Fundación Telefónica quiere activar la creatividad de los peruanos mediante este concurso Acción Ya. Nosotros quisiéramos que nos cuentes un poco de qué se trata. Efectivamente, creo que el brote del coronavirus que estamos experimentando en todo el mundo es un momento histórico, no tiene precedentes y nos ha cambiado la vida. Las rutinas sociales, económicas se han interrumpido y nos encontramos además con un sistema de salud saturado que está llegando al límite y esta situación nos está afectando gravemente porque nuestra realidad ha cambiado. Entonces, nosotros desde la Fundación Telefónica tenemos muchísimas iniciativas. La Fundación Telefónica hace más de 25 años que trabaja en el Perú con proyectos educativos, culturales, de empleabilidad, en muchos ámbitos, buscando que a través de la tecnología mejoremos las condiciones o garanticemos una mayor igualdad para todos los peruanos. Entonces, con motivo de la pandemia rápidamente nos pusimos a trabajar y pensamos en lanzar esta convocatoria de proyectos que se llama Acción Ya, porque necesitamos que las cosas sucedan ya, ayudarnos los unos a los otros, buscar nuevas formas de reinventarnos, utilizar la tecnología que, como ves, por ejemplo, incluso para las entrevistas en los medios de comunicación se ha convertido en una herramienta indispensable. Realmente lo que está sucediendo en este momento es que la aceleración con motivo de la tecnología, la digitalización se ha acelerado a pasos agigantados y todos nos estamos acostumbrando a funcionar de una manera diferente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es una convocatoria abierta para peruanos o residentes en el Perú que nos pueden presentar proyectos a nivel individual o a nivel colectivo. Y lo que buscamos es crear herramientas, aplicaciones que se puedan insertar dentro de las necesidades de cada comunidad. Queríamos que nos expliques en este espacio, los proyectos están seleccionados y están enfocados en tres categorías. Explícanos un poco para que la gente pueda entender y quizás diga, esta categoría es para mí. Ok. Bueno, lo que nosotros pensamos es que considerando la diversidad y la complejidad del uso de la tecnología, vamos a aceptar proyectos que se puedan implementar para empezar en un lapso no mayor a cuatro semanas. Estamos seguros que la gente, muchísimas personas tienen muchas ideas, tienen muchas posibilidades, han identificado ciertos problemas y están trabajando en soluciones. Y lo que buscamos es que sean proyectos que puedan, insisto, ponerse en funcionamiento ya, al menos en esta convocatoria. Entonces, hemos concebido tres áreas. La primera categoría es proyectos enfocados en el impacto del aislamiento domiciliario. Llevamos 40 días confinados en nuestras casas y ya nos han anunciado que hay una prórroga de 15 días porque la situación está en un momento muy crítico. Entonces, dentro de esta categoría lo que buscamos es proyectos que puedan aportar a la comunidad soluciones para aliviar los problemas sociales que este aislamiento, que además está siendo muy largo, yo creo que vamos a llegar ya casi a los dos meses, si no recuerdo mal, está generando. Entonces, puede ser para un grupo específico, puede ser que en mi propia comunidad yo me he dado cuenta que dentro de mi barrio mis vecinos que están aislados he identificado que existe este problema. Por ejemplo, pues hay personas muy mayores, ¿no? Hay personas mayores que no pueden salir, que no deben salir, que son un grupo de riesgo y nos queremos organizar para entre todos ayudarlos, por ejemplo, ¿no? Hay miles de ideas, miles de soluciones que yo creo que pueden ayudar. Datos de personas que sí están autorizadas a salir, que se puedan compartir para que tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas. Muchas iniciativas con la creatividad que caracteriza a los peruanos, estoy segura que surgirán ideas fantásticas. Lo importante es que estén enfocadas en un problema real y que la solución realmente funcione para ese problema, ¿no? O sea, lo que buscamos son proyectos aterrizados, ¿no? No ideas, sino algo que diga, ok, acá tengo este problema y esta es la solución con tecnología que yo le quiero dar. La segunda... Sí. No, te quería decir que nos digas las dos categorías más, porque la primera es el impacto del aislamiento domiciliario. ¿Cuál sería la segunda y la tercera? La segunda son proyectos para la nueva convivencia en la ciudad. Esperamos que pronto podamos volver a salir. Obviamente va a ser una salida y nos vamos a encontrar con una ciudad diferente. Entonces queremos imaginar este futuro, cómo vamos a tener que mantener la distancia. Hay toda una serie de condiciones que se van a dar, que vamos a revivir nuestra ciudad de una forma distinta. El espacio público del que nos hemos visto privados ahora lo vamos a recibir de una manera distinta. Entonces, también queremos proyectos que vayan pensando en este futuro cercano, ¿no? En cómo una vez que salgamos nos vamos a organizar. Y el tercer proyecto son proyectos, es una categoría un poco más transversal, más general, ¿no? Pero que en general aporten a contener la crisis. Se pueden presentar proyectos que estén enfocados en la situación en que nos encontremos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando con un medio de comunicación que se caracteriza además por la fiabilidad, la coherencia y la profundidad con la que dan las noticias. Pero también es cierto que la red está llena de muchísimas noticias y en este momento el pensamiento crítico y el conocimiento y la profesionalidad es muy importante, ¿no? Porque estamos inundados de información, ¿será cierto o no será cierto? Y yo creo que todos los ciudadanos en este momento queremos información veraz. Necesitamos información veraz que nos ayude a identificar cuál es este nuevo momento en el que a partir de ahora vamos a vivir, ¿no? También, por ejemplo, pueden ser proyectos de protección a bajo costo, o sea, cómo nos vamos a proteger porque el Estado está haciendo, el Ejecutivo está haciendo una maravillosa labor, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno vamos a tener que cuidarnos y cuidar a nuestra comunidad como siempre pensando en nosotros, en el resto y en nuestras familias. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar a partir de ahora? Ahora, estas son las tres categorías que hemos pensado. Hemos destinado un fondo de 120.000 soles y vamos a recibir proyectos entre 10.000 y 20.000 soles, ¿ya? Lo que buscamos es tener un mínimo de seis proyectos, si es que los seis fueran de 20.000 soles y encontramos soluciones más baratas, alcanzaría para más proyectos, para generar mejores soluciones. El cierre de la postulación será el próximo 6 de mayo. Se cierra la recepción de ideas y el 13 de mayo publicaremos los ganadores, muy rápido, para poder empezar a trabajar muy rápido. Las bases de la convocatoria... Sí, perdón. No, 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 por favor, continúa. Sí, solo quería decir que pueden entrar a nuestra página web, espacio.fundaciontelefónica.com.pe, espacio.fundaciontelefónica.com.pe, para revisar los términos generales de la convocatoria y también las bases para poder participar. Lucía, yo quería saber, cuando ganen estos seis proyectos y se puedan, digamos, llevar a la realidad, ¿estos proyectos van a poder ser, de alguna manera, disfrutados por la población? ¿Cómo los van a aplicar a nivel Lima, a nivel nacional? ¿Cómo va a ser la aplicación de estos proyectos? La convocatoria es nacional. La convocatoria es nacional. Se establecerá un comité con una serie de criterios de selección para garantizar que estén enmarcados dentro de esas propuestas. y la idea es que se implementen inmediatamente y que, además, se comuniquen y que la población conozca. Una de las ideas, además, yo creo que en esta sociedad es el compartir, ¿no? Si hay un proyecto, una muy buena idea para una solución, que, por ejemplo, se refiere a una problemática en Trujillo, y, de repente, en Arequipa encuentran que esa solución y ese problema se replica y se puede utilizar, así será, ¿no? Entonces, hay una segunda etapa también de difusión de soluciones innovadoras que sean replicables y que otros segmentos de la población en otras zonas del país también lo puedan hacer. Ok, Lucía, muchísimas gracias por participar en La Voz del 21. Y lo último que te pediría es que nos respondas, ¿cuán importante se ha convertido la tecnología en estas circunstancias en las que estamos viviendo? Pues la tecnología se ha convertido en algo importantísimo porque nos mantiene conectados. En este momento de aislamiento, de ansiedad, de sufrimiento, ante un futuro incierto, la comunicación es fundamental. La labor de los medios es fundamental y la tecnología nos permite acceder a toda esa información. Entonces, yo creo que el salto, el gran salto tecnológico ya se ha dado. Ahora nos toca encontrar, familiarizarnos y encontrar todas las bondades de la tecnología y tengan por seguro que Telefónica Movistar va a estar ahí garantizando la infraestructura, la red y desde la Fundación Telefónica comprometidos con la sociedad y con las posibilidades para mejorar las condiciones de todos los peruanos a través de la tecnología. Gracias, Lucía, por haber participado en La Voz del 21. Gracias también por este proyecto que ustedes están generando para todos los peruanos y los que residen en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartirlo con todos los peruanos. Y felicitaciones a Perú 21 y a su equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Gracias a todos los que se han conectado a La Señal de Perú 21 Televisión. Ya saben que hay un concurso que la Fundación Telefónica está brindando para todos los que quieran participar. El concurso es Acción Ya. Tiene tres categorías. El primero es Impacto de Aislamiento Domiciliario. El segundo es La Nueva Convivencia en la Ciudad. Y la tercera categoría es Aportar a Contener la Crisis. Así que hay que aprovechar las oportunidades. Sé que estamos viviendo una difícil crisis, pero existen oportunidades como estos concursos o como otros concursos que puedan ir saliendo o nosotros mismos poder crearnos nuestras propias oportunidades para surgir ese momento de ser creados. Nosotros los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma virtual Perú Kiosco a solo 18 soles mensuales. No se pierda de toda la información que nosotros tenemos preparado día a día con mucho esfuerzo para ustedes. Ya saben que pueden suscribirse a través de perukiosco.p. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!